hola amores qué tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de sobreviviendo de la basura bueno chicos pues después de la incursión de alejandro no sé si lo habéis visto pero os voy a dejar por aquí arriba os voy a dejar una tarjetita vale porque para que lo veáis por si no lo habéis visto lo habéis perdido alejandro vendió lo que era el sofá tuvo ya pedidos y bueno yendo a buscar ordenadores fue a una biblioteca de un sitio un poquito particular así que ir a verlo porque realmente la cosa va a ser un poco poco complicada no digamos de para alejandro va a ser un poquito complicado porque claro él se ha encontrado en un sitio pues que le va a llamar un poco la atención y todo eso por otro lado si os está gustando la serie pues ya sabéis no os olvidéis de dejar esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo compartir con todos para llegar a más gente y si youtube nos avisa pues ya sabéis que tenéis las redes sociales en los dejo también por aquí arriba vale os dejo las redes sociales para qué me sigáis por allí y luego lo que es en la cabecera del canal y en la cajita de descripción también tenéis el enlace a discos vale que allí pues también se os comparte todo y bueno como os he dicho alguna vez estamos trabajando también para que tener cosillas especiales en cuanto podamos de activar lo de los miembros del canal que en teoría podría pero me faltan algunas cosillas para poderos yo ofrecer porque claro si os hacéis miembros y no os ofrezco nada pues tengo que ofrecerlos por emojis y todas esas cosas vale y entonces pues eso así que dicho todo esto vamos a empezar con el capítulo y a ver qué es lo que pasa hoy con alejandro así que no os vayáis bueno chicos pues alejandro se acaba de despertar le he puesto la cómoda que habíamos encontrado está perfectamente así que la vamos a aprovechar ya que la mesa estaba fatal pues nada vamos a aprovecharla aquí se me ha quedado esto bugueado he intentado yo que comiera pero no no hay forma de que se vaya pero bueno que él va a hacer ahí sus necesidades y tenemos que hoy es el estreno de la temporada así que nos vamos a ir al contenedor porque no hay manera de colocar la tele así que nos vamos a ir a buscar no tenemos de momento alguna alguna tarea charlar con el cliente vale lo tenemos esto terminado no podemos hacer creo yo nada más y tal vez sí sí nos vamos a buscar un ordenador pero en principio pues oye igual lo encuentra en la basura vamos a ver a ver si tenemos suerte y encontramos necesitaríamos otra encimera por ejemplo o una tele de hay una mesa de tele o viene un ordenador así que alejandro dale caña hijo mío que ahí tienes hambre bueno da igual lo intentamos vale ya comerás no te preocupes que tú estás acostumbrado no te preocupes a la venga a ver si tenemos suerte que hemos encontrado una silla bueno a ver si está bien bien estará que nos nos hacen falta sillas solo tenemos una que más hemos encontrado alejandro a ver déjame ver dinero materiales reciclados nada más hoy y esto sigue buscando hay que vaciar esto venga bueno alejandro estuvo preguntando por allí donde fue vale y ahora pues empieza ya a sospechar alguna cosa que allí se cuece algo y no sabe el que pero vamos a intentar hoy a hacer esto de para poder completar lo del estreno televisivo otra bici oye voy a vender las bicis hoy es que es que es que llega un momento que estamos haciendo colección de bicis mira valen 50 pero bueno mira buenos son a la ya que no podemos hacer nada más y que más tenemos por aquí a otra cosa ahí tenemos una ducha pero como ya tenemos una para que queremos otra así que fuera y tengo cuatro piezas para mejora ecológica estado mirando para repararle la para mejorar las placas solares y me dice que una de las mejoras necesita solo 33 piezas de mejora ecológica y no me las pilla así que ya tenemos otro boca y preparado venga muchacho a ver si encontramos algo bueno si ya lo sé estás ahí que ya se ha acabado pues nos vamos a ir al otro venga a buscar chollos ya te ducharás luego tú no te preocupes por eso y dale caña si ya lo sé tienes mugre pero tú ya estás acostumbrado mira este está a tope venga a ver si tenemos suerte y encuentras al menos un ordenador nada materiales reciclados hijo mío qué poca gracia tienes buscando que es esto o hemos encontrado una bañera con ducha y cortina oye está mola más venga sigue 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 que esto está a petar vale venderemos la que tenemos y pondremos la otra supongo que nos cabrá yo creo que sí otra ducha de cristal o vaya ahora estamos aquí con las duchas y el el ordenador por favor necesitamos un ordenador para tu trabajo alejandro dieta nos llama llama para informarte de que el abuelo de tu amigo el abuelo de amigo de tu tatara primo segundo ha fallecido y que por algún motivo te ha dejado en herencia una fortuna inmensa quieres aceptar la dinerito rico lo quiero ya con qué condiciones no gracias estoy ya hicimos lo de las condiciones venga vamos a darle muy bien pero ahora que has aceptado tengo que informarte que sólo recibirás el dinero si te clases y te casas en un plazo de siete días esa es la condición suerte y enhorabuena para el próximo capítulo de tu vida hay madre hay madre alejandro la hemos liado bueno a medias hay que llamar a la chiquita no me acuerdo cómo se llamaba pero hay que llamarla y supongo que dará igual no no nos dicen con quién a ver espérate que no sé qué es lo que estamos encontrando un asiento asiento un cuadro una mesa de entrada ella y esa creo que podemos poner la tele venga sigue buscando chollos a ver si encontramos el ordenador venga estás muriéndote de hambre alejandro más o menos pero todavía aguantas va yo creo que aguantas ya se nos vacía y que hemos encontrado nada que aún hay venga dale que hay que encontrarlo ya está se acabó no hemos encontrado bueno pues nada hijo vámonos a casa corre vámonos a casa que pena o oye bueno mira aprovecha esto te das una ducha por favor y te vas a comer algo cualquier cosa una comida hay sobras ya no quedas sobras cenar no pues una comida rápida despedirse no sé con quién estabas hablando mira te tomas va un edamame que no sé qué es corre y ahora pondremos todo lo que hemos encontrado va porque claro tiene que reparar la ducha y todo vamos a mirar un momento lo de la mesa vamos a ver vamos a mirar la mesa porque igual puede verlo del estreno televisivo de la temporada así que está hecha mixtos pero igual puede vamos a ver si es posible poner la tele aunque esté hecha polvo a no no nos deja no nos deja y encima el aliado por querer probarla me cachis la más bueno pues nada mira otro cuadro pero es que no nos cabe lo guardaremos a ver está vale mil mil trescientos y está mil quinientos efectivamente ya sabéis la que vamos a vender verdad claro y esto 200 es un asiento para qué narices queremos este asiento está hecho polvo fuera la silla la silla la silla está bien genial venga vamos a subirnos arriba y ups y vamos a ponerla aquí ahí ya tenemos a ver que podamos pasar vale bien pues la bañera la guardamos no yo creo que la vamos a vender porque tenemos la otra no sirve mejor así que ésta se va también vale y no tenemos mesa entonces estaba pensando está la vendemos también 335 mira y esto lo colocamos aquí a queda un poco raro porque nos tapa la ventana pero bueno mira da igual vale nos tapa la ventana da igual qué remedio nos queda a ver has comido hijo no se te ha ido todo venga pues tomate una comida rápida o mira sabes que a ver nos queda nos queda un ratito mira nos vamos a ir al bar y nos vamos a ir con sanaya vale y así veremos el estreno de la temporada así que nos vemos en el bar en cuanto en cuanto lleguen bien pues estamos en el bar vale así que supongo que este bar debe tener oye dale un beso dale un beso hay que encamerar nos la para que para casarnos con ella le sale dile que está muy guapa corre más opciones el romántico elogiar el aspecto por supuestísimo y vamos a hacer un poco de interacciones del estreno venga vamos a compartir el espíritu y vamos a cantar sobre la festividad tenemos televisión perfecto menos mal que aquí tenemos tele e más opciones ver el estreno venga ahí venga vamos venga a sanaya ven conmigo corre que tenemos que ver el estreno mi niña vale y no tenemos aquí un buen asiento para estar ahí viendo la tele jolines vale y aquí arriba que había que no me acuerdo los baños vale vale mi niño pues vamos a pedir algo de comer vale vamos a pedir vamos a pedir comida y vamos a pedir venga va vamos a pedir un hummus venga vamos a pedir el hummus porque así de esta manera hola hola qué tal quién eres tú no no voy a hola o no voy a qué tal a ver mi niña dónde está es un momento esta es rarajú un momento qué le ha pasado a rarajú rarajú que has hecho con tu cresta pero pero y tu cresta y tus piercings y tú todo es la misma rarajú no y dónde está nuestra oye no se nos habrá ido verdad a ver pedir bebida para se nos ha ido pero pero bueno pero bueno pero bueno qué pasa aquí a ver si anaya dónde estás hija vamos a pedirle una cita a ver si funciona no sé se ha ido esta chica vamos a ver pedir una cita nada que estamos aquí hablando con todo el mundo pero y el estreno lo estás viendo vale vale te estás muriendo de hambre yo aprovecharía y llamaría enseguida tu cita bueno por lo menos la el estreno de la temporada ya está genial tradición completada muy bien 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 oye que no sé a lo mejor no le gusta lo de hoy en rarajú que que cambio no y oye vamos a pedirle una cita igual es muy tarde a saber a ver rarajú que te pasa hija mía otra con el cubo a no presenta pues debe ser otra rarajú ahora a mí me está intrigando totalmente rarajú ausais y esta es rarajú ausais madre y hija hay madre oye pues qué contraste no oye pues tampoco es fea bueno pues teniendo en cuenta que el estreno de la temporada la hemos visto ya nos vamos para casa así no tendremos interferencias ni nada oye menos mal que no tendremos interferencias ahí está está mar y mira la vamos a relacionarnos más opciones amistoso vamos a aprovechar y vamos a conocer mejor porque todavía nos quedaban rasgos por conocer exacto y tenemos que sentarnos a hablar con venga vamos a sentar y charlar aquí maría está hablando con las plantas vale marino no tiene ningún problema ella está ahí con sus plantitas o sea no con sus plantitas no con nuestras plantitas ahí vale pues estamos aquí charlando vamos a ver me estoy muriendo de hambre no puedes invitar a quedar vale porque está en lo de vamos a darle a cosquillas con piedad hay sin piedad por favor cosquillas para unas cosquillas y vamos a susurrar ñoñerías y vamos a hablar ya hemos conocido todos los rasgos es fan del reciclaje un bueno 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 vamos a alegrarle el día vale tenemos que ponernos en plan vacilón sí pues no sé cómo vamos a coquetear va vamos a susurrar ñoñerías corre corre y nos tenemos que poner vacilones vale coquetear con tu cita estando en plan coqueto y vamos a dar masaje va y vamos a darnos el lote y nos tenemos que poner vacilones venga muchachos así venga un masaje otro masaje venga otro masaje va a dar masaje así perfecto muy bien a ver el masajito venga el masajito el masajito venga ahí vale te estás muriendo de hambre lo sé comere madame vale y ahora se va a charlar con marie hola marie que tal marie si ya ya lo sé tú estás aquí con las plantitas tenemos un aquí una aguantando de las marie corazón bueno mira mientras yo como tú entretenme la vale que no se me vaya venga oye tú no te puedes sentar siéntate mientras está aquí marie y charlando con ella a no bueno pues nada tenemos que hacer ñiqui ñiqui no sé cómo lo veis vamos a ofrecer rosa ahora cuando terminemos de comer adoptamos poses sexy damos un beso apasionado has comido no creo que se trae el plato no pasa nada vale ya está por fin ya hemos terminado el estreno marie marie por favor marie corre ve a casa es muy tarde marie mira la vida y se sienta ahí un momento no dar beso apasionado a marie no hay por dios ahí vale coquetear bien bien vamos a hacer ñiqui ñiqui venga para terminar la de esto bien Mari, oye, tú quédate aquí, no se te ocurra subir Mari, Mari, vete a casa Mari, por favor, deja el dado este, el cubo de las narices Deja el cubo, que nosotros nos vamos arriba, ¿vale? Mari, tú espérame, si acaso ya hablaremos en otro momento O vete a casa, mujer ¿Qué es esto de lema, dame? Ah, sí, esto era aquello como los brotes de soja o algo así Bueno, pues nada, ahí que vamos con la cita Vamos a controlar a ver qué hace Mari Mari, Mari, ah, vale, lo ha entendido, Mari lo ha entendido, vale Mari lo ha entendido, oye, esto está hecho un... Madre mía, que no vamos a tener luz Ah, sí, que le puse más placas, claro No me acordaba ¿Qué, chicos? Bien, ¿no? Bueno, pues ahora hay que aprovechar porque tenemos que casarnos No es por nada, pero no sé dónde salía lo de la... Togomaya, Togomaya, vale, nos falta... Es igual, no hace falta que nos pongamos vacilones, la verdad Vamos a ver Ah, tenemos que conseguir... ¿Dónde estaba lo de... ¿Dónde estaba? Lo que teníamos que hacer Conseguir pareja, vale Tiempo restante para... Dos días Eh, Shanaya, elogiarle el aspecto, corre ¿Qué tal, mi niña? Oye, aprovecha y come, por favor Tenemos que intentar a ver si podemos... Eh... Ay, Dios, que no me sale Preguntar por... Pedir a hacerse novios Ahí, por fin, vale Que tenemos dos días Eh, cariño, ¿quieres ser mi novia? No, todavía no se lo ha dicho, vale Paciencia Paciencia, chicos Pero, eh, deja ahora de limpiar esto Ay, por favor Bueno, pues va, vamos, rápido Y te has dejado el vaso, eh Sí, ya, ya lo sé Y ahora se va Verás tú cómo se nos va Espérate, más opciones Pedir a hacerse novios Hombre de... Ya de una vez A ver A que se lo pedimos en el baño A que sí Ah, no, está aquí A ver, cariño Eh, ¿quieres ser mi novia? ¡Sí! ¡Genial! Vale, vale Eh, eh, nos ha servido No, 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 todavía no Vale, Shanaya Eh, vamos a ver Ay, sí Creo que nos ha servido, ¿verdad? Propósito cumplido Ah, vale Eh, es que esto era lo otro Vale, tenemos pareja Vale, vale, vale ¿Y dónde narices está lo que nos han pedido? Eh... Que teníamos que casar Eh... Encontrar pareja O casarnos Antes de siete días Era Aquí, vale Vale, nos tenemos que casar Pues... Venga va En nuestra casa A ver si tenemos suerte A ver, que esto hay que... Ay, Dios Voy a hacerles foto Ay, ¿va a funcionar? ¿O no va a funcionar, chicos? Yo, yo es que de eso estoy haciendo captura, ¿vale? Ay, qué cara de susto me pone Eh, Shanaya, hija Eh, no me pongas esa carica de susto Por fin Que sí ¿Qué dice que sí? Ay, por favor ¿Qué ha dicho que sí? Oh, ya ha dicho que sí A ver Es medio por interés Pero no es por interés Porque la verdad es que se gustaban Así que, como se gustaban Y eso pues yo espero que cuente Ahí, con la cartera, señores Bueno, 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 bueno ¿Qué? Bien Nos hemos comprometido Genial La cita De narices Vale El problema Uh Recibir un susto Bueno, bueno Nos lo tomamos bien Oye, pues No sé Claro Tenemos un pequeño problema Ah, bueno No podemos organizar boda Porque no Hay otro objetivo Vale Dale las llaves Venga Sanaya Ay, chicos Por Dios No Por favor Eso era Las emociones fuertes Arrea A ver No me debería extrañar tanto Ver a un sim Con las patas arriba En el contenedor Pero Claro Teniendo en cuenta Lo que están haciendo Pues ¿Qué queréis que os diga? Ay Ay, por favor Madre mía Están saliendo latas Están saliendo de todo ahí Por favor Madre mía Madre El amor hermoso Bueno Espérate Espérate Vamos a ver Que se cuece por ahí dentro Que asco Por favor Pero Pero chicos y eso son bueno, sí, emociones fuertes desde luego madre mía, bueno, espérate que se han caído ahí madre del amor hermoso a ver, ay Dios míralos, qué cara míralos, qué cara de satisfacción madre mía, madre mía esto ha sido vamos, una pasada madre yo creo que vamos a dejarlo por aquí la verdad es que solo nos falta casarnos, tenemos ya podremos ganar la recompensa espero que valga, a ver que igual yo digo que sí y no vale, pero en teoría debería servir, ¿no? a ver, nosotros estábamos ya tonteando con ella, pero no estábamos ni comprometidos ni nada, así que yo creo que tiene que servir así que vamos a dejar lo que decía el capítulo por aquí con esta imagen tan y en el próximo a ver qué pasa, supongo que tocará boda no sé si podremos casarnos en algún sitio tendré que averiguar a ver si hay algún algún sitio que podamos casarnos y eso y hacer una ceremonia o algo tenemos dinero para hacer un poquito de algo de catering o algo no sé yo creo que podemos celebrar una boda bien hecha hombre sin gastarnos tampoco mucho será una cosa muy exagerada pero diría que sí y nada que muchísimas gracias por verme cuidaros mucho y nos vemos en el próximo episodio un besito muy grande y hasta la próxima chao amores muah muah ha ha